El alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, respondía a la invitación realizada desde un nuevo comercio de moda en el día de su inauguración, agradeciendo la elección de nuestra localidad a la hora de invertir y desarrollar su proyecto. Para el alcalde que las empresas confíen en Villarrobledo para instalarse es un síntoma de la confianza que la localidad genera y que contribuye a que se siga posicionando como cabecera de comarca, reactivando la actividad empresarial y comercial tras unos meses duros marcados por la crisis sanitaria. Es algo que suma, suma más a lo que es la actividad económica de Villarrobledo, suma lo que es el comercio y suma a que todos los vecinos de Villarrobledo tengamos más servicios y que cada día Villarrobledo sea un sitio mejor para tener nuestro proyecto vital un sitio mejor, para que entre todos sumemos más y unidos sigamos hacia adelante en este proyecto de futuro. Con este nuevo establecimiento situado en la calle Graciano, Atienza se contribuye a generar riqueza y empleo en Villarrobledo, ya que se han contratado a cuatro personas, tres dependientas y una encargada de tienda, una plantilla que podría ampliarse en función de la respuesta de los clientes. Ver que un proyecto nuevo, un proyecto de empresa, un proyecto emprendedor y un proyecto que ha sido y es capaz de crear cuatro puestos de trabajo, yo creo que es para celebrarlo y más en esta época que estamos viviendo, un proyecto que yo creo que viene a sumar más servicio a Villarrobledo, viene a sumar oferta comercial a nuestro pueblo y yo creo que eso es importante, puesto que Villarrobledo en esa lucha que tenemos día a día por ser cabecera de comarca, el que nuestro sector comercio crezca y tenga esa ilusión, como estamos viendo en el franquiciado y en lo que es la parte de la empresa de haber incluido a Villarrobledo en esta primera fase de expansión por lo que es España y en este caso lo que es en Albacete, yo creo que eso es importante, eso habla muy bien de la ciudad de Villarrobledo y eso al final es algo que como ciudadano de Villarrobledo y como vecino es para celebrar entre todos. Es por ello que la alcalde afirma que este tipo de iniciativas deben contar con el apoyo de la institución local, deseando suerte en esta nueva andadura a todo el equipo y plantilla de UBS. Desde la tienda dan la bienvenida a los clientes de Villarrobledo, poniendo a su disposición una gran exposición de ropa de mujer y de niño, de calidad y a buenos precios y con descuentos durante los primeros días de inauguración. El gerente Carlos Hernández señala que se trata de una franquicia de moda italiana muy demandada por los clientes y que se implanta en Villarrobledo tras la reciente apertura de una nueva tienda en la capital de la provincia. Queríamos darle la bienvenida a nuestra empresa, se llama UBS, somos una multinacional italiana de moda, en Italia es ahora mismo la marca que más vende, según estudios 3 de cada 10 niños visten de nuestra marca en Italia. Hemos abierto hoy nuestra tienda en Villarrobledo con el concepto tanto de kid como de woman y esperemos que tengamos una muy buena acogida. La franquicia estudia las oportunidades de mercado, encontrando en Villarrobledo una buena oportunidad para su desarrollo. Una inauguración que se realiza en estos momentos, pero que estaba prevista para la última semana de marzo, quedando en suspenso debido al estado de alarma y retomando el proyecto de nuevo esperando una buena acogida en la localidad. Pues nos hemos decidido, al ser un pueblo, bueno, ciudad ya casi grande, y viendo el movimiento vino la empresa, vivimos el local y los dos coincidieron que podría ser un buen sitio para abrir nuestra tienda. Lo que pasa es que, claro, el estado de alarma nos pilló de por medio, justo en la apertura de Albacete. Todo esto estaba previsto para hacerlo a finales de marzo. En la última semana, en la penúltima, perdón, abriríamos en Albacete y en la última aquí. Nos pilló lo que nos pilló como a todos, pero nada, volvemos con la misma o incluso más ilusión. Una buena acogida que ya se dejaba notar desde las primeras horas de apertura, con un continuo fluir de clientes que reciben un trato personal en sus compras y que cuentan con todas las medidas de seguridad pertinentes dentro del establecimiento. Y aquí es una tienda que tiene un concepto de un precio muy económico y aparte una atención muy personalizada que los clientes se van muy contentos y tienen una ayuda para... Que además tenemos a la adaptada a las nuevas medidas, con geles desinfectantes, mascarillas, las chicas llevan las gafas, o sea, que se les puede atender, pueden tener una experiencia de compra dentro del momento en el que estamos viviendo. La gente está muy receptiva, está respetando todas las medidas, tenemos un aforo, lo cual esperan fuera, no hay ningún problema y por ahora yo creo que les está gustando y estoy segura de que les gustará mucho.